y a las 10 y 28 minutos de la mañana vamos hasta madrid donde está el buen amigo ángel expósito el líder de la radio española en con la linterna en cope amigo ángel muy buenos días muy buenas tardes allá al otro lado del océano cómo estás qué tal hermano cómo estás buenas tardes buenos días para mí ángel no voy a entrar a calificar lo que ha dicho el presidente de la asamblea nacional de venezuela porque no ha escatimado insultos pero ha pedido no sólo romper relaciones con españa sino hasta abolir la monarquía española lo cual no deja de ser un exabrupto siendo él pareciera que habla como si fuese todavía un súbdito en las indias pero me gustaría conocer la reacción del gobierno español cómo ves la reacción del gobierno español que hasta la fecha ha sido tan obsecuente con la dictadura venezolana y cómo se toma un desplante como éste allá en españa ángel se toma como decimos aquí césar y tú conoces madrid como yo se toma de cachonde se toma como una estupidez más de un régimen en decadencia y en dictadura absoluta se toma como una auténtica chorrada una tontería de un lunático súbdito de un régimen dictatorial en este caso el tal rodríguez hermano de delci rodríguez que es más importante lo de ser hermano de delci que el presidente de la asamblea por lo tanto desde el punto de vista político y diplomático tiene una importancia absolutamente pero que es yo creo la mejor manera de despreciar una estupidez como esa desde el punto de vista político como se toma el gobierno el ministro exterior se está diciendo que es inaceptable con muchas palabras polisílabas muy largas pero el gobierno de españa tiene un problema y es que a la vez que este señor o maduro que no deja de ser un títere de estos que metes la mano por el cuello y haces mover a la marioneta este señor maduro dicen lo que digan sobre españa el problema está en que el régimen está siendo absoluto el gobierno español está siendo absolutamente blando con descendiente y medias tintas con el régimen chavista y dentro del propio consejo de ministros hay un 20 por ciento de ultra izquierda que son directamente pro chavistas por lo tanto el gobierno de españa está en una situación muy complicada y sus socios parlamentarios también porque por una parte tienen al zapatero medrando y mediando con el régimen pero por otra parte está en europa y saben en conciencia que aquello es una dictadura repugnante por lo tanto está en una situación muy complicada la primera vez que rodríguez planteó la ruptura de relaciones rápidamente recogió y dijo que por problemas de agenda no se iba a discutir en la asamblea ese tema burda mentira porque esa es una asamblea que no tiene agenda ninguna entonces luego días después vuelve a remeter pareciera que le hubieran alado las orejas y esa fue la sensación que tuvimos inicialmente pero ahora vuelve sobre el tema que habrá pasado no hay pues mira sólo ha pasado una cosa y es que no hay nada mejor para la decadencia de cualquier régimen que buscarse un enemigo externo con el que disimular distraer y atontar a las masas que ha hecho méxico en las últimas semanas inventarse y recuperar la historia de hernán cortés y la decadencia de los aztecas y de los mexicas para tapar la violencia el crimen organizado y el desastre en méxico que también conoces que está haciendo ahora el régimen chavista con el vocero rodríguez pues exactamente lo mismo ante la miseria ante la situación política internacional insostenible y con el mundo rodríguez y rutia exiliado refugiado en españa pues inventa el enemigo externo de la monarquía porque lo sacó lópez obrador hace unas semanas de verdad desde el punto de vista político tiene la importancia justa por no decir ninguna desde el punto de vista interno una manera de intentar distraer a la opinión pública venezolana o lo que quede de ella que no esté muerta de hambre ahora porque esa secuencia del gobierno español que tanto pesa esa ultra izquierda en ese gabinete ángel mira pesan dos cosas pesa esa ultra izquierda chavista recordemos que pedro sánchez es presidente del gobierno y el gobierno de españa es el que es gracias a sus socios pedro sánchez perdió las elecciones y ya lo hemos comentado en este programa perdió las elecciones que ocurre que esto es un régimen parlamentario no presidencial por lo tanto la mayoría parlamentaria le da con el resto el resto pues son desde independentistas catalanes independentistas vascos ultra izquierda como hemos dicho lo mejor de cada casa todos esos aún para pedro sánchez todos estos son chavistas pues muchos de ellos sí pero hay un personaje clave que también está ahí en medio que es rodríguez zapatero que es uno de los padres políticos o uno de los mentores del actual pedro sánchez y viceversa por lo tanto desde el punto de vista europeo desde el punto de vista de la lógica es evidente lo que es el régimen pero desde el punto de vista práctico se debe a sus socios y se debe en este caso a zapatero cuyos intereses en venezuela algún día conoceremos sí señor ángel te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy a vosotros por llamar y que sepas que nos veremos pronto porque voy a cubrir las elecciones americanas en miami magnífico aquí te recibiremos con los brazos abiertos ángel gracias un abrazo gracias ángel expósito es el que maneja la linterna de la copa el programa más oído en la radio española son las 10 y 34 minutos